¿Cuál es ese ABC que vos nos podés decir, bueno, chicas o chicos, agarren ya mismo un papel, una lapicera o agarren el celular y hagan esta lista de lo que tenemos que tener? Digo, se pueden hacer maquillajes que sean más largos, que nos lleven más tiempo, pero le hablemos a esas mujeres o varones que se maquillan pero salen a la mañana, no sé, por ejemplo yo, que hay días que levanto tres pibes y no puedo como más que decir, bueno, me pongo un cubrojero o directamente nada. ¿Qué tenemos que tener? Tal cual. Bueno, sí, la verdad que por eso lo que te decía recién que para mí es personal, es muy personal esto del maquillaje. Por ahí veo que también las tendencias de ahora, si bien el maquillaje siempre históricamente ha sido para diferenciarse, porque en las distintas culturas se ha usado para diferenciarse, veo que ahora la gente ve mucho el internet, los influencers y querés hacer lo mismo y por ahí a vos no te va a quedar bien eso que ves. Entonces, esto es personal, principal el cuidado de la piel. Entonces, si vos te cuidás mucho la piel, no vas a necesitar tanto maquillaje. Y podés ahí resaltar mejor tus propios rasgos, de pronto vos, tus ojos, entonces por ahí te levantaste cansada, no pudiste dormir, pero bueno, me pongo una crema, una emulsión que ya sienta la piel más hidratada, un poquitito de rubor como para darme color y los ojos y ya está, y salgo. Y ya con eso te sentís mejor, te ves mejor, no es necesario por ahí que tengas que emplear mucho tiempo. Primero la hidratación, bien, sí o sí, la limpieza, la hidratación y después una base que también se adapte a tu tipo de piel. Si tenés la piel seca, una base que te va a dar luminosidad, que sea un poquito más aceitosita. Y si tenés la piel grasa, de pronto una mate, que no... Bueno, y eso también es el caso por caso, ¿no? A veces uno dice, bueno, qué hermosa esta base que le vi a mi amiga, mi mejor amiga, y te vas y te la pones y te brotas todo. Exactamente. Digamos, primero hay que hacer un análisis previo de cómo es la piel y qué es lo que necesita, ¿verdad? Claro, y además que vos pensás que el filtro del Instagram, nunca vas a tener la foto del filtro con el que se muestran todas las influencers. Ah, bien. Entonces, tenés que buscar... ¿Todas van con filtro o no? Yo creo que sí, yo veo que hay muchos filtros. Sí, díganlo a la cámara, sí, todas. Sí, sí, sí. Y todos. Entonces, vos tenés que sentirte cómoda con tu piel y buscar la base que vaya para tu tipo de piel. Entonces, bueno, eso, la limpieza, una buena hidratación, la base de maquillaje y después con que te arquees las pestañas. O sea, resaltar la mirada. Primero la cejita, que también lo ideal sería que esté bien perfilada, bien formada. Me encanta porque la Moni va hablando y me va mirando, ¿viste? Primero la cejita que esté bien perfilada. No, no. Pero escúchame, lo de arquear las pestañas, para todos, varones y mujeres. No, no, no. Bueno, puede ser, porque también puede haber de pronto varones. Ustedes también tienen pestañas. Que vos ponele a un chico que tiene mucho acné, por ejemplo, ¿viste? Sí. Y de pronto también se quiere sentir bien y tiene unas buenas cejas y unas buenas pestañas. ¿Por qué no arquearlas un poquito? Resaltar esa parte. Si te va a hacer resaltar esa parte. Ok. ¿No es cierto? Mientras te vas tratando tu problema de acné, por ejemplo. Mientras te vas tratando tu problema de acné, por ejemplo, si te vas tratando tu problema de acné, por ejemplo, si te vas tratando tu problema de acné, por ejemplo.